Rosalía estalla contra un cantante que difundió fotografías falsas de ella. La famosa cantante Rosalía habló sobre la polémica que ronda sobre ella, en el que un reconocido cantante llamado J.C. Reyes, el cual esta semana, en un intento de llamar la atención del artista y sus seguidores, subió imágenes subidas de tono falsas de la intérprete de Motomami. El cantante J.C. Reyes se hizo viral luego de publicar dos fotografías de Rosalía en las que aparecía desnuda, generando molestia de millones en las redes sociales debido a que eran falsas, por lo que la cantante española no dudó en reaccionar y enviar un contundente mensaje al sevillano. Durante uno de sus directos de Instagram se ha reído de ello y ha asegurado que su próxima canción se llamará Rosalía. A las mujeres estas que me estáis poniendo qué haces, qué asco das, a la chavala solo se le ve el escote, respetad, eh, es Photoshop, Photoshop, esperen el próximo tema se llama Rosalía, ok, destacó en otro directo. Pero ¿qué hace el J.C. Reyes haciendo un edit de la Rosalía y luego lo sube a sus historias? A este pavo se le ha ido completamente la tetera o repugnante. Son solo algunos de los múltiples comentarios contra el sevillano que se han visto en Twitter. Aunque la intérprete de Despechada no es de las personas que se suele meter en las polémicas en que se le involucra, la artista no resistió a responderle al cantante por Twitter. Ir a buscar Cloud faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por cuatro pues de más lo que da es pena, escribió. Unas palabras muy aplaudidas por su comunidad. Muchos de sus seguidores le piden que le denuncie soltando comentarios como Y ahora demanda, te amo, destacó una fan o mencionando a su pareja, Raúl. Me encanta porque todos estaban mencionando a Raúl como si tú no pudieras decirle las cosas bien claras al machito ese, dijo otro. Obviamente, la respuesta del artista era más que esperada, ya que las publicaciones de J.C. Reyes eran más que polémicas. Hasta este martes, Rosalía no había dicho nada al respecto. El que sí lo hizo a través de varios directos fue J.C. Reyes, incluida otra historia en la que apuntaba. No se rayéis, yo también os quiero. Lejos de disculparse, J.C. Reyes publicó un nuevo desnudo también falso de Rosalía este miércoles 24 de mayo. Hasta ahora no se sabe de alguna respuesta legal por parte de la catalana. No obstante, este tipo de actos realizados por el cantante le ha dejado una mala fama cancelándolo en distintas redes sociales.